En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh gloriosa Virgen y mártir Santa Filomena, cuya devoción parece haber reservado Dios, en su eterna sabiduría, para estos calamitosos tiempos, llenos de tanta impiedad, para avivar en nosotros la fe, sostener la esperanza e inflamar la caridad. Santa Filomena, a quien Dios ha revestido de un singular poder de intercesión, para gloria de su santo nombre y para utilidad de la Iglesia. Martir de Cristo llena de bondad, Recíbeme hoy bajo tu celestial amparo y protégeme con tu poderosa intercesión. Mírame postrado a tus pies, lleno de confianza, reconociendo en ti una gran abogada y protectora de los pobres y de todos los afligidos. Mas para que yo sea digno de este favor, Alcánzame aquella virginal pureza por la que tú has sacrificado todo lo que el mundo tiene por más honorífico. Obténme aquella fortaleza de ánimo que te hizo resistir valientemente todos los halagos del emperador dioclesiano. Y finalmente, comunícame un amor ardiente a la fe de Jesucristo, por la que padeciste los más crueles y dolorosos tormentos. Junto con estas súplicas te ruego, con todo el fervor de mi alma, me alcances de Dios el favor particular que en esta novena he venido a solicitar de tu generosa intercesión. Jesús, misericordioso, tu Esposo divino, por cuyo amor has sufrido el martirio y la muerte, no negará nada a tus ruegos. Sí, candorosa virgen, valerosa mártir, no te negará nada el buen Dios que dijo, pedid y recibiréis, y podrá entonces realizarse en mí la infalibilidad de esas generosas promesas. Así lo espero de la caridad que arde en tu corazón compasivo y virginal. Amén. Día 6 Santa Filomena, virgen y mártir inalterable, condenada a ser arrojada a las aguas del río Tíber, atada al cuello un ancla, fuiste precipitada a sus aguas, mas el Señor envió dos ángeles, que hicieron pedazos el ancla, y la lanzaron al fondo del río, y en sus brazos fuiste transportada completamente ilesa a la playa. Ante este prodigio realizado por Dios en tu favor, tuviste convertirse a la fe de Jesucristo, una multitud de espectadores paganos, lo que llenó de consuelo a tu atribulado corazón. Santa Filomena, alcánzame la gracia de llevar una vida verdaderamente cristiana, a fin de que con este ejemplo pueda edificar a mi prójimo, mantener en amistad con Dios, y enseñar el camino del paraíso celestial, al que por tu mediación espero llegar también. Amén. Oración de petición Oh gloriosa Santa Filomena, Virgen y mártir, ejemplo de fe y esperanza, generosa en la caridad, a ti suplico, escucha mi oración, desde el cielo donde estás, haz caer sobre mí, toda la protección y auxilio que necesito, en este momento en que mis fuerzas se enflaquecen, tú que eres tan poderosa pues estás junto a Dios, intercede por mí y alcanza la gracia que te pido. Oh Santa Filomena, ilustre por tantos milagros, ruega por mí, no me abandones, jamás dejes de mirar como un rayo de esperanza sobre mí y mi familia, aparta de mí las tentaciones, da paz a mi alma y bendice mi hogar. Oh Santa Filomena, por la sangre que derramaste, por amor a Jesucristo, alcánzame la gracia que con humildad y fe te pido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oración final O gloriosa Virgen Invencible, mártir Santa Filomena, tú que por amor al corazón sagrado de Jesús, has sufrido dolorosos tormentos, y derramaste toda tu sangre virginal, y entregaste tu tierna y angélica vida, en testimonio heroico, de la verdad, de la fe cristiana, que yo mismo tengo el honor de profesar. Presenta a Dios en mi favor, todos tus martirios, y por tus valiosas súplicas, alcánzame de él, este amor ardiente a Jesucristo, junto con el favor especial, que ahora te he solicitado, para que sirviendo fielmente, mientras viva a tan soberano rey y señor, logre la felicidad de poseerle, junto contigo, en el reino de los cielos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Filomena, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.